Música eso ¿Cómo lo que viene? Esta es la raucea Matias Tawada, Matias Tawada Vista, Matias Tawada Bueno, guarda Piro Greco Oscar Azulino, ¿puedo venir en minutos? No, no. Ahí está 47, 3009, el nono, el... Ahí está el principiante, el nono, Oscar Azulino, dice que no viene. Dice que no viene. El nono viene a correr. ¿Puedo? 31, 97, 30, 71, 31, 97, 30, 71. 3, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2... ¿Está lo volvés? ¿Cuántos votos? ¿Cuántos votos? ¿Cuántos votos? ¿Cuántos votos? ¿Cuántos votos? ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! En las relaciones que pusiste hay que cambiarlas seguramente la primera ya que alargarla yo quisiera que estas Black puedas probarlas es un capricho tuyo las radiales siempre dejarlas